Les quiero comunicar que INN Rey va a estar hoy jueves a las 8 de la noche hora de El Salvador en el canal 23 de Hablemos Claro con Will Salgado donde este youtuber supuestamente se va a dirigir a ser presidente en Nicaragua bueno a ver la vez no lo maten pronto, a ver la vez no lo maten primero porque es lo que va a ser Artega bueno este lo que le estoy diciendo yo de que este hombre que está ahorita ahí en pantalla que es Emilio Corea verdad lo ven ese hombre Will Salgado le dio oportunidad que se presentara al pueblo más de tres programas yo viendo este hombre y siempre va con la tortilla que no le da vuelta le da igual pero bueno les voy a enseñar aquí quien es INN Rey que hoy va a hacer su programa su entrevista escuchemos primero este que el pueblo dice que lo está perdonando que ese Emilio Corea ya valió madre ya no voy a volver a ser diputado un poquito más mire ya 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 se refieren a usted de otro modo ya lo felicitan ya eso significa que hay reelección bueno amigos mañana jueves vamos a atender a un youtuber que no me voy a dejar con el video del youtuber para ponerlo ya ya se me olvidó un youtuber nicaragüense que mañana vamos a tener el video este lo tengo el video número 13 lo voy a dejar con el video número 13 me despido porque mañana jueves va a estar un youtuber muy fuerte muy fuerte en youtube tiene bastantes seguidores amigos buenas noches recuerden amar a dios sobre todas las cosas y los dejo con el video número 13 buenas tardes quiero mandarle un saludo al bello pueblo del salvador gracias salvador por ser un pueblo tan lindo a nuestro lindo y admirable amigo presidente el salvador Nayib Bukele yo soy Enrique Flores este jueves a las 8 de la noche hora del salvador estaré hablando con ustedes en el programa hablemos claro canal 23 con Enrique Flores si querés y cuando yo sea presidente de Nicaragua la promesa que le hago el salvador es que yo mismo le voy a entregar a Mauricio Funes y no a las autoridades al pueblo de El Salvador para que hagan justicia con ese maldito criminal en Nicaragua en mi gobierno no vamos a aceptar corruptos ni vamos a hacer un albergue de ladrones soy Enrique Flores si querés buenas tardes que ahí va el salvador pronto nos vamos a liberar del arenas FMLN y del FSLN no queremos corruptos asesinos narco gobiernos saludo para el doctor Nayib Bukele que se le quiere y se le respete excelente la voz escucharon muy pronto esperemos de que eso se verá sea cierto este que tenga muy pronto a este a este corrupto de de Nicaragüense ok bueno